yo le quiero preguntar a la luz cómo podemos ayudar de manera más rápida y efectiva porque hay demasiado trabajo que hacer y nos falta tiempo y fuerzas como yo puedo hacer eso si yo pregunto cómo podemos ayudar más rápido cómo puede puedo abarcar más si lo que falta es tiempo y a veces sobra cansancio repito repito lo que dice aquí en mi cabeza sí, por favor sean tus pies los que sean aquí acariciados y depositados que sus plantas caminen por los lugares desconocidos para que puedan entonces seguir esparciendo toda la bondad y conocimiento que por tus labios brota sea tu corazón el que está delante de tus palabras y tu mente la que acomode a éstas para que logres que las personas que estén frente a ti y detrás de ti en tu entorno completo junto con todos tus vástagos de sangre y de no sangre puedan aprender a través tuyo a que el amor es la llave para una evolución de la humanidad no puedes pedir más no puedes pedir más tienes todo en tus manos tienes todo en tus manos y lo estás utilizando saliamente alabada y más alabadas sean las personas que como tú se entregan al mundo y están entendiendo que es la bondad la llave que nos va a llevar a salir adelante y no lo material y no las cosas que nos llevan a lo superno es agradecimiento el que debemos de tener a personas que como tú están llenas de amor y que lo presentan ante ellos mismos para que aprendan y tengan las llaves necesarias para salir adelante junto con todo su núcleo de gota en gota recuerda que se forma el gran mar tú eres ya eres ya parte de ese mar cada uno de nosotros tendrá que hacer sus tareas y poder crear cascadas cascadas y más cascadas de bondad y como hay el bien existe el mal poco a poco crecerá el bien y el mal no nos abandonará pero se hará más pequeño y tendrá menos lugar en donde poder estar amor y más amor en tu corazón en tu choza que abunde y preserve toda la bondad que la salud ha ganido en ella y que tu diezmo se multiplique cada día más para que con él pueda seguir creciendo y apoyar a quienes desde tu corazón nazcan así sea así sea maestro me quisieras favorecer presentándome a mi guía sentirlo más cerca abrazado a ti más cerca de ti es que a veces no lo siento apaciente tus pensamientos que no sea más grande tu deseo de ayuda que no nuble tu deseo de apoyo al demás para que abandones esto que tú tienes tu propia responsabilidad y es contigo misma recuerda que si tú no tienes no puedes dar primero tú primero tú tranquiliza tu corazón siente sus brazos está en tu espalda no lo ves porque te sostiene no lo ves porque te ayuda a caminar te lleva del hombro, te carga pero no es eso sino que tú estás tan dedicada a ayudar, ayudar, ayudar que estás dejando lo más importante que eres tú y si es cierto que la materia no es lo importante en nuestras vidas si es la que nos sostiene dedícale un tiempo dedícale un momento a tu corazón, a tu sentimiento, a tu espalda siéntate y descansa no es malo descansar ve a un río al más cercano que tengas descálzate y mete tus pies hasta las rodillas y por más fría que sientas el agua permíteme que lave esos pies para que se puedan llevar toda mala sensación y todo lo que puedan dejarte todas las personas que en tu ayuda vienen y que inconsciente o conscientemente dejan en ti un pedacito de todos sus males lavaré tus pies y por allí mismo entrará la energía para que vuelvas a ser esa esa niña tierna y dulce que le hablaba antes a Dios y que le decía todas sus necesidades no te voy a abandonar mi niña tienes ahí a tu siervo a tu espalda siéntelo date el tiempo para sentirlo ahí lo tienes gracias así lo haré y